En este magnífico escenario, hoy día nos encontramos con nuestra parte posterior de nuestro maravilloso Teatro Municipal, dando el inicio y la presentación y la invitación del 12avo Festival del Folclórico que realiza nuestra ciudad, nuestra municipalidad y la Corporación Cultural de Chillán, un festival folclórico que es renombrado a nivel nacional, en donde cada año participan los mejores conjuntos folclóricos, ustedes saben que Ñuble es un polo de desarrollo folclórico, eso es un antecedente que todo chile lo maneja, y en donde se ha realizado un festival por mucho tiempo de una calidad realmente excepcional. El festival se va a realizar el día 5 y 6 de febrero del 2022, la recepción de los temas es hasta el día viernes 14 de enero del 2022, y esa presentación de los temas se debe hacer a través de un correo electrónico que es festivalnacionaldefolclore.com En esta oportunidad se van a seleccionar 8 temas, 2 de ellos de la región de Ñuble. Y la temática son obras musicales de raíz folclórica chilena, con la variedad de los ritmos y hay instrumentos, de acuerdo a las distintas manifestaciones de nuestro folclor, y la inspiración de los temas es libre. A diferencia de años anteriores, la selección de los temas que representan a la provincia, a la región de Ñuble, va a ser directamente por el jurado del festival del folclor. No va a existir el festival que se hacía previamente, sino que ahora a raíz de todas las condiciones de pandemia, nos vamos a ir solamente a la selección que va a ser el jurado. Por eso es la convocatoria a todas las personas, especialmente a los compositores, que se sientan motivados para presentar sus temas en este importante festival. 5 y 6 de febrero, 5 y 6 de febrero, ahí vamos a conocer quiénes son los ganadores, y con un juego con el Ricardo también, a estar atento a esa convocatoria online, porque muchas veces las personas se quedan fuera por no tener ese conocimiento digital, así que a todas las personas y compositores y adherentes que quieran tomar parte de este festival, no olvidarse de consultar dónde tienen que enviar la convocatoria, su propuesta, ¿cierto? y escribir bien el correo electrónico para que no tengan ninguna duda, después no se queden fuera de la participación. Así que muy feliz de que se siga materializando este evento tradicional, cuya sede es en Chillán, la capital de la región de Ñouro.